¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Vale? Israel, ven para acá porque como me estás ayudando, compañero, te voy a obsequiar algo de lo que me encontré, compi, ¿vale? Vale. Te voy a obsequiar, antes que nada, un hacha. Un hacha para ti, un hacha para mí, ¿vale? Y también te voy a obsequiar lo que sería un pico, un pico para ti y un pico para mí, ¿vale? Toma, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde te veo? Aquí arriba, cortando el árbol. Ah, vale, vale, vale. Entonces ahorita te las doy. Necesitamos también hacernos, Isra, ¿sabes qué? ¿Qué? Eh, una espada. Una espada para defendernos, pero esta vez, Isra, vamos a hacer este más chingones y la vamos a hacer de orégano. ¿Qué te parece? Casi nunca tenemos espadas de orégano, así que la vamos a ocupar. Sé que se acaban muy rápido, pero bueno, no importa mucho, ¿verdad, Isra? No. ¿Tienen cuatro de daño? Vaya, por Dios. Vale, Isra, ven. Ven para que te dé tus cosas, por favor. Porque ya no nos falta este tronquito y ya. Vale. Vale, vamos a ayudar a bajar a Isra de ahí. Recuerda que ya se están generando mobs. Ah. Toma, compi, te voy a dar esta hacha, este pico y esta espada, ¿vale? Ahora, simplemente me voy a acomodar como siempre. Me acomodo las cosas, espada hasta la derecha. Luego me acomodo lo que sería el pico, que me va a ocupar estos que están gastados. Y este lo voy a guardar. Después del pico me acomodo lo que sería el hacha. Hasta el lado derecho me acomodo el arco, pero como todavía no tengo arco, me voy a acomodar la llave y lo que sería... Bueno, la llave, de hecho, no importa mucho. Toma, Isra, te voy a dar este, que también tengo por aquí un casco de oro, aunque sea que te proteja algo. Y yo creo que ahí así... Ah, también tengo una pala, miren, una pala la voy a poner por aquí. Vale, perfecto, Isra. Pues, vámonos, compi, ¿tienes este llave para tu auto? Eh, no. Vaya, por Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, tengo una idea. Te presto mi llave para que vayas a guardar tu auto. Ajá. Y después me la traes y yo voy a guardar mi auto. ¿Cómo ves? Vale. Vale, toma, te la voy a aventar. Toma, ahí te la aviento. ¿Ya la agarraste? Ya. Dice, Draco, ¿los carros tienen seguro? Vale, vale. En lo que el Isra agarra eso, yo voy a andar por aquí, Isra, donde me estás dejando. Voy a agarrar un poco más de madera para estar chidos. Y después voy a, este, a minar un poquito. Vale, me están dando chulo, chulo, chulo estos güeyes. Muere, 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 muere. ¡Oh, Isra, acá hay otro auto! ¡Oh, Isra, acá hay otros dos autos! Podemos tener muchos. ¿Sabes qué, Isra? ¿Qué pasó? Hay que buscar un lugar donde esconderlos. Acá hay autos, Isra, acá hay autos. ¡Quién quiere autos, compañeros! Tengo autos para regalar. Lo siento, Draco, voy a echar a perder tu negocio. No, 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 se los vendo, se los vendo. Es más, se los voy a vender a Draco, para que Draco a su vez los pueda vender. ¿Y dónde los escondemos, Fer? Esa es una buena pregunta, Isra. Creo saber dónde puedo esconderlos, pero es que es un lugar donde pueden entrar todos, entonces tarde o temprano los van a agarrar. Voy a hacer una casa grande y voy a hacer un garage enorme para tener todos los autos posibles de todos los colores y sabores y que se vean chulos, ¿no? ¿Dónde vas a guardar tu auto que te llevaste? Pues no sé. Hay una parcela aquí. Estoy pensando si la dejo aquí. Pero lo van a agarrar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que igual lo van a agarrar. Es que debemos de ser muy cuidadosos porque nos los van a robar. Ya los conocemos, ¿verdad, Isra? Sí. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, compas, en ese aspecto, porque no queremos que nos los roben, ¿verdad? No. Vale, voy a agarrar aquí, pues, lo más que pueda y voy a esperar a que el Isra venga y me dé la llave. A ver, lo voy a dejar aquí. ¿Pone un cartel? ¿Tienes carteles? Que diga, es de Isra o propiedad de Isra o algo así, para que más o menos, a ver si los respetan. Espero que sí, porque... Porque, pues, ya los conocemos, ¿no? Vale, voy a recoger un poquito de comida, Isra, no que... Uy, acá hay otro auto, Isra. Es que estos autos... ¡El chiquito, Isra! ¡Está el pequeño! ¡Yo lo quiero, Isra! ¡Ah! ¡Yo lo quiero! Ven, chiquitín. No lo puedo manejar. De hecho, no me puedo meter a él. No, necesito ponerle la llave. No puedo entrar si me tiene la llave. A ver, tengo hilo. Tengo hilo, Isra. Tengo hilo. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Una caña. Voy a tratar de pescar una llave. Vale, me voy a tener que comer este pollo así, porque no tengo mucho. Vamos rápido por acá. Rápido, 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 rápido. Agarramos esto. Hacemos una caña. Que para la caña solo son dos de cuerda, ¿no, Isra? Y tres palos, ¿no? Si no me equivoco. Y es justo lo que tengo. Perfecto. Perfecto, compañeros. Habemos caña. Vamos a hacer la prueba. Sería mucha suerte que nos saliera una llave. Ese auto pequeño me encanta. No sé por qué. Porque se me salen los pies, yo creo. Me encanta ese auto pequeñito. Vamos, vamos. Se murió de hambre la gemela. Neta, gemela, te moriste de hambre. No lo puedo creer. No lo puedo creer que de hambre se mueran. Vale, vale, vale. Sal, por favor. Por favor, algo que salga. Por favor, por favor, por favor, por favor. Joder, si no sale la montura, pues... No, pues es que es muy obvio, ¿no? Con una caña sin encantar es muy obvio que no te salga la montura. Ahí voy, Fernández, que ya se me acabaron los muslitos. Necesitamos comida, Isra. De hecho, espero que no se mueva de ahí el cochecito. Voy a buscar algo de comida. Acá había un pollo. Ay, qué guapas flores. Voy a agarrar a este pollo, Isra. De hecho, hay dos pollos. Vale, ven. Acá hay otro pollo con su bebé. Lo siento, bebé. Te vas a quedar, este, huérfano. Ahí voy con de allá, bebé. Vale, vale, Isra. Vale, vale. ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Se la pongo a tu carro? ¡Ah, los ahogados, los ahogados! Un ahogado mini. No, 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 güey. No, no, no. Salgas, Joto. ¿Dónde estás, Fer? Aquí, aquí, espérame. En la 107, 298. Joto, 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 Joto. Me mata, me mata, me mata. Es que me mata. Se ven chidos los ahogados con esa textura, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bien, entonces, ¿te trajiste el pequeñín? No. Ese es otro, ¿no? Sí. O va a ser, te correteé una vieja araña. Para una caña, Isra. Vamos a encontrar para una caña. Toma. Vale, vamos a traerlos aquí. La llave, la llave. Vamos a buscar una zona para traer todos los autos que viste, Isra. Y la ponemos aquí. Por ejemplo, aquí. Voy, que no puedo correr. Déjame quito la llave. Vale, ¿sabes que Isra tengo? Un horno aquí, no me había dado cuenta. Vale, lo pongo aquí. Oh, joder. Oh, joder. Me mato. Joder, Isra te mato, Lenderman. Aquí te desacuerdo tus cosas, compi. Cálmate, 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 cálmate. Eso, Joto, eso, Joto. Pues aquí te espero, Isra. ¿Dónde estoy? No lo sé. Dejen, agarro por aquí esto, por acá esto, por acá esto. Híjole, ya no puedo agarrar más cosas, Isra. Vale, vamos a liberar. Yo me perdí mi senido. ¿Dónde está mi propiedad? Voy a poner esto aquí. No manches, Isra, no te puedes perder. Vale, quito esto, quito esto. Por aquí habéis visto que tenías una mesa de crafteo. Acá está. Vale, la pongo aquí. Voy a agarrar lo que sería esto para hacer cofres, para guardar las cosas del Isra. Ya me perdí, Fer. No digas, Isra, no digas. Necesitas venir. Vale, agarramos dos cofres. Perfecto. Voy a poner esto por acá. No importa que se caiga. Voy a guardar esto aquí, esto aquí. Y vale, perfecto. Ahora sí voy a guardar las cosas del Isra porque si no se van a despaunear. Como por ejemplo el hacha, esto era de Isra. Voy a meter incluso esto, voy a meter esto, esto. Voy a meter pues todas las cosas que tengo por aquí. Y ya después pues lo vamos agarrando, ¿no? Vale, voy a meter todo, 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 todo para poder agarrar más cosas que pues son del Isra. Vale, perfecto. Agarramos esto, agarramos esto. Pinche enderman, mataste a mi compi, compa. Estoy en la 105, 216, ¿vale? Vale, ya voy llegando. Vale, meto su espada, meto esto, meto esto, meto este pico que no era mío. Y vale, perfecto. Voy a cocinar, Isra, un poquito de pollo. En el cofre te puse tus cosas. Equípate, por favor. Y vale, voy por el otro auto. ¿Sí traigo la llave? ¿Y la llave? ¿La metí ahí, Isra, la llave? ¿Y la llave, güey? Acá está, acá está. ¡Ya me había espantado, Isra! Vale, por acá es donde había visto al otro pequeñito. No, aquí es donde estábamos picando. Entonces, por acá, es donde lo vi. No sé si se ve muy oscuro. Voy a tratar de subir el brillo. Perdonen si se ve oscuro, compas. Vale, acá está el pequeñín, Isra. Acá está el pequeñín. ¡Oh! ¡Mira qué guapo, Isra! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Pinche esqueleto! ¡Cara de perro, güey! Tú y yo vamos a hablar Perfecto, muérete, cabrón Muérete, se me rompió la espada Vale, no importa, no importa Vale, ya tenemos ¿Por qué no me puedo subir, Isra? No sé ¿Por qué no me puedo subir al cochecito, Isra? ¿Tú te puedes subir? No ¿Ya le puse la llave? Se quedó buggeado Ahí está Ya me subí No, voy a seguir, Isra, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Este es el que me gusta, miren Es que me veo tan guapo Todo ahí salido Está chido, ¿Ve, Isra? Me voy a poner acá con los otros, ¿Vale? Con el otro, más bien Vale Vale, Isra, ahí adentro está la llave Déjame, ilumino un poco la zona Por si quieres ir a buscar otros Mientras que Cocino aquí las cosas estas ¿Vale? Está por aquí Por ahí donde estábamos, está hablando, Isra Hacia atrás, derecho Hay más coches ¿Vale? Shifteando, saltando Vale, voy a poner a cocinar esto Para equiparnos Para hacernos algo de hierro Como la pechera o algo Para el Isra y para mí Y... Vale, Isra En lo que tú estás por ahí Este... Voy a ver si veo algo de comida De hecho, necesito Este... Una espada, Isra Ya se rompió la de... La de orégano ¿Qué haces por allá? Compi por allá, ¿no? Es que... Voy a buscar por acá Carros Ok, ¿Agarraste tú los pollos? ¿Sí, verdad? Sí Vale, vale ¿Me va a comer la manzana? Ok, ¿Me va a comer la manzana? Vale, vale, vale Y vamos por más comida, compas Voy a agarrar esto Para hacerme una espada Y yo creo que Ya buscando comida Ahí voy a despedir el capítulo No los voy a hacer tan largos Para que, pues, todos los vean Porque luego no los ven Eh... Pero bueno, cuando ven... Oh, joder Y no la hice Y no la hice Me cagan La que me trajo Vale, vale Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y... Los palitos aquí Perfecto Y agarramos la espada Ahora sí, vale Me la equipo Como les digo Siempre a mano izquierda Bueno, hasta el lado izquierdo Esto lo voy a dejar por acá Esto no lo ocupo ahorita Esto tampoco Así que vamos a buscar este... Comida Vale, vamos a buscar comida Porque va a ser muy esencial Para esto, vale En el siguiente capítulo Yo creo que voy a conseguirme Lo que sería La espada que venden En el supermercado Porque esa espada La verdad está muy, muy cheta Es la espada de madera Que teníamos en Mundo de Novatos Extremo Y pues como saben Está encantada, ¿no? Está encantada Vamos a conseguirla Para poder conseguir mucha comida Rápidamente Y pues ya no suframos de ello ¿No? Vale, muere, 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 muere Acá hay otro auto, Isra Vale, no importa Estoy tratando de ver si hay comida Estoy en las parcelas, Fer ¿Y qué haces hasta allá? No sé, di la vuelta No veo comida, Isra Veo otro ahogado Veo otro ahogado por aquí Vale, ven Ven, ven, ven Tú y yo vamos a hablar, Pequeñín Vamos, Pequeñín Ven, 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 ven Muere, 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 Pequeñín Vale, perfecto Bueno, pues voy a estar por aquí Con el Isra Buscando comida Y a ver cuántos autos juntamos ¿No, Isra? Sí Vente para la mini, compa Vamos a despedir el video Yo estoy donde estábamos antes ¿Donde estaban los autos? Sí Voy para allá Ya estoy llegando Ya estoy aquí Ya te veo Perfecto, Isra Vamos a despedir por aquí el capítulo, compañeros Espero que les haya gustado Si es así, regálenos un like No se olviden de compartir y suscribirse Si aún no lo están Isra, toma Te doy unas gotas que me encontré Aunque sea que te protejan algo, ¿no? Isra, no tengo comida, Isra Yo tampoco No tengo comida ¿No dejamos aquí en el cofre algo? No, ya agarraste todo Vale Voy a quitar esto Y voy a cocinar el único pescado que tengo Para alimentarme Y ahorita seguimos cocinando el aire Para lo que sería la pechera del Isra Y en el próximo capítulo Pues ya vemos A ver si exploramos un poquito Isra Para ver dónde vamos a vivir Y todas esas cosas Vale Y bueno, compañeros Pues aquí me despido De ustedes Aquí con el Isra en el mini auto Vamos a sacar la miniatura Así con el Isra en el mini auto volador Hazte un poquito para atrás Porque se subió al cofre Ahí, perfecto Isra Recuerden que para la miniatura Se van ajustes Quitan lo que sería el HUD O O la pantalla de información Y para que la miniatura Pues le salga más Este, guapetona, ¿no? Incluso vente un poquito más para acá Isra Para que se vean nuestras cosas Que aquí pusimos el cofre Y la mesa de encantar La mesa de crafteo Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto, Isra Voltea para acá Eso, ahí, ahí, ahí Ahí estás Muy, muy chulo, Isra Perfecto, compañeros Pues selfie Y fin de la transmisión, pandilla No se olviden de compartir Suscribirse Dejar su like Y nos vemos en un próximo Directo, video O gameplay Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Oh, salta ¿Se le salen las llantas cuando salte?